Hola, Acuario. Bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Aleina, Acuario. Hoy quiero compartir contigo esta lectura de amor, donde vamos a preguntarle al Tarot qué siente esa persona especial para ti, tu llama alma gemela. Esa persona que tú defines como el amor que quieres otra vez tener en tu vida. Ponle título como tú quieras, ¿vale? Acuario, hoy lo vamos a hacer diferente. Este angelito azul va a ser para los hombres que preguntan por un hombre o por una mujer. Si tú estás aquí y me dices, Aleina, pero es que sabes que me cuesta, pues como que elegir, mira el video hasta un final porque a veces se mezclan las vibraciones, ¿vale? El angelito rosa es para las mujeres que preguntan por una mujer o por un hombre. Pero acuérdate, puedes mirar el video hasta un final porque puede ser que tu personita especial se haga visible en la otra opción que a lo mejor no elegiste, ¿vale? ¿Me explico? Es muy fácil. Nosotros comenzamos con angelito azul y si te sientes ubicado con este angelito azul, quédate, escucha, ¿vale? Acuario, por favor te pido, respira profundamente, tres veces, lento. Acuario, pronuncia el nombre de esa persona, cierra los ojos, visualízala si puedes, recuerda la voz, los labios, el cabello, si puedes oler, recordar la ropa, lo que te hace vibrar, sigue respirando, pronuncia el nombre de esa persona Acuario y pregúntale, ¿qué sientes por mí? Yo ya tengo aquí el corazón que me palpita, vámonos, mira, esta persona es una persona muy bien aterrizada, puede ser de la energía de Taur Virgo Capricornio, no ha de ser, pero es una persona que está bien puesta en la tierra, tiene ideas firmes, ¿vale? Es una persona que sabe perfectamente cómo, cuándo, el porqué, una persona con ideas más claras, posiblemente ya mayorcita, ¿no? Pero esta persona trae ya una buena escuela, pasó mucho en su vida, sufrió mucho en su vida, comenzó un chingo de veces de nuevo, ¿vale? Pero, ¿qué siente esta persona por ti? Ahorita mismo está como que concentrándose en su trabajo, en su familia, en sus amigos, en su deporte, en su economía, ¿no? En el momento de que esta separación se dio, este alejamiento, esa desconexión, esta persona decidió azortar o está decidiendo azortar. No es necesario azortar el amor únicamente, sino las preocupaciones, ¿vale? Porque esta persona se tuvo que enfrentar a un tema económico, a un tema familiar. ¿Qué siente por ti? Siente que tú aún le sigues amando, siente aún el llamado de tu alma. Esta persona aún no ha cerrado el capítulo contigo. ¿Siente amor? Sí. ¿Está a un paso de regresar? Sí. ¿A un paso de comunicarse? Sí. ¿Qué es lo que mantiene lejos? Un bloqueo por redes sociales, un bloqueo por el ego, ¿no? Un bloqueo porque no sabe cómo vas a reaccionar. Pero esta persona no se está armando de valor, ni se está ordenando. Esta persona, al dejar sortar, al permitir ir, al dejar que esos obstáculos se muestren, se vayan y digan a dónde pican los pollos, en ese momento se liberó, se activó unas energías más limpias de las cuales tú podrías conocer de esta persona y se permitió cerrar un capítulo de agobios y abrir el capítulo de amor. Esta persona hoy en día es mucho más fuerte de la persona que tú conociste en un ayer. A esta persona le hizo mucha falta el distanciamiento, el reflexionar, el tomar decisiones, el ordenarse. Le hizo mucha falta el sortar. ¿Qué siente por ti? Amor. Siente también una acusa farsa, una acusación farsa. A lo mejor te dañó mucho, te acusó mucho posiblemente, ¿no? Pero aquí sabe esta persona, tenemos todas las energías, ¿vale? Esta persona sabe que a lo mejor un deseo de ser papás o a lo mejor un embarazo no se dio, a lo mejor no era el tiempo de crear un hogar, pero sabe que aunque haya obstáculos, aunque a lo mejor un deseo de crear un hogar con hijos no se puede dar, pero esta persona no te quiere sortar, ¿vale? Tampoco es que se esté forzando mucho, no. Está dejando que el tiempo divino ponga todo en orden, pero lo que sí está planeando es una conversación de corazón a corazón abierto donde poder escuchar, no únicamente platicar, sino escuchar las cosas que tú tengas que decir con la esperanza de que aquí se pueda dar otra vez una comunicación buena y de ahí dejar las puertas abiertas para lo que venga después. Esta persona no te va a dejar ir más en el momento que tú regreses a su vida, en el momento que haya una plática, ahí va a haber otra vez la atracción física, la atracción del alma, ahí descubres otra vez esa pasión hacia esa persona, ¿vale? Y de ahí esta personita va a superar la nostalgia, el dolor, el miedo a perderte, ¿no? Y tú igualmente, si es que temes a perderle. Pero esta persona sabe que en ese momento que os dais la oportunidad de platicar, ahí va a regresar otra vez esa chispa, porque ahorita sabe esta persona que tenéis que sanar los dos. Pero aquí va a haber un regreso, una reconciliación, una plática donde va a haber un antes y un después, porque esta persona se tomó el tiempo para sanar y te está dando a ti el tiempo para sanar igualmente. Y eso es algo muy respetuoso. Es una persona que ha cambiado muchísimo de lo que no se ha escrito, no se escribirá. Te vas a sorprender. La Q, L, B, N, R y S. Adaptas las letritas, acuario, si ves que no es tu onda, deja que las letritas sean para otra persona. Pero esta lectura, mi amor, ya es para ti, porque tu intuición te llevó hacia mí. Pero esta persona se tomó el tiempo necesario, se está tomando el tiempo necesario, porque entendió que apresurando las cosas no se logra nada, pero va a venir con una oferta maravillosa cual tú puedes aceptar o dejarla ir. El angelito rosa. Por favor, acuario, cierra los ojos, mi amor. Respira profundamente. Nombre a esa persona. Llámala por su nombre. Sigue respirando. Cierra los ojitos. Pregúntale a esa persona. ¿Qué sientes por mí, mi amor? ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? ¿Qué lugar ocupo yo en tu vida, mi amor? ¡Guau! A mí me encantan estas lecturas. Vamos a ver, qué bonito. Mira, esta persona fue una persona muy dominante, a lo mejor. Una persona, a lo mejor, muy mental. Una persona que, a lo mejor, era muy impulsiva, ¿no? Puede ser también que esta persona estaba manipulada o está en una relación de pareja, o tiene asuntos familiares, o en su entorno unas personas que son muy frías, ¿no? Unas personas que son tóxicas también. Esta persona se dejó llevar mucho por la mente, ¿vale? Hoy en día, siente un arrepentimiento. Podemos estar hablando de triángulos amorosos, pero podemos estar hablando también de terceras personas, familiares, ¿no? Que también se han podido estar metiendo. Esta persona siente un gran dolor en el corazón, ¿vale? Siente una traición. Se siente ofendido. Se siente impotente. Se siente con ganas de estallar igualmente. Esta persona sabe lo que a ti y a esta persona lo une. Es una conexión de vidas pasadas. Es una conexión de llamas gemelas también. Es una conexión donde esta persona, mira, aquí tiene que haber un triángulo amoroso. Aquí tuvo que haber una traición, una infidelidad. Aquí tuvo que haber una tercera persona, por la razón que sea, también familiar, ¿vale? Aquí un metiche hubo, una mala influencia, pero también el ego de uno de ustedes, ¿vale? ¿Qué siente por ti, híjole? El amor de llamas gemelas. Siente el peso, la carga, la responsabilidad, la vibración, el amor de llamas gemelas, de una conexión tan fuerte que su alma no lo deja descansar, que las ganas de estar contigo cada día están creciendo, ¿vale? Cada día está intentando de no pensar en ti, pero no puede, ¿vale? Esta persona lo que quiere es liberarse ya de ese silencio, de ese ego, de esas personas tóxicas, ¿no? También quiere que tú recapacites, quiere soltar los miedos, quiere estar en una buena onda. Esta persona quiere volver a confiar en el amor, quiere que tú vuelvas a confiar en él o en ella, ¿vale? Esta persona desea de lo más profundo de su ser que aquí haya una oportunidad, pero no una oportunidad así nada más, una oportunidad donde se sembra otra vez el amor, donde no haya miedos a perderse, donde no haya miedos a que personas se puedan meter otra vez, donde no haya desconfianza. Esta persona quiere que dejen los dos de luchar y se abren al amor, que se den una oportunidad nueva, ¿vale? Quiere y siente que su alma tiene que ser escuchada, quiere y siente, ¿vale? Que aquí hay que tirar los muros, hay que dejar todo atrás. Ese encierro, ¿vale? Lo que quiere es que tú le des la misma oportunidad que la vida a poder regresar, a poder vibrar alto, a perdonar porque esta persona se muere sin poder saber nada de ti. Su alma está vibrando tan fuerte. No lo deja descansar para absolutamente nada. Esta persona, tarde o temprano, va a tener que venir rendido a tus pies, llorando como una magdalena, ¿vale? Y decirte, soy el payaso más grande del mundo. Sé que no puedo ser a lo mejor todo perfecto. Sé que me voy a confundir un millón de veces. Sé que un chingo de veces me vas a aborrecer, pero aquí estoy entregándote todo mi amor, todo lo que yo soy. Madre de Dios, qué bonito. La R, mi amor. La S, la B, la MW, la P, híjole, la N, Z, D, la J de José y la O. Adapta esas letritas y si no, déjalo ir. Acuérdate que esta lectura es para ti porque ya tu intuición te llevó hacia acá, ¿vale? Llorando lágrimas de sangre, de arrepentimiento, porque esa conexión tan fuerte que os tenéis, ¿vale? Quiere en algún momento que se platiquen, que hablen y que tomen la, pues la rienda que ustedes quieran tomar. Acuario, te deseo lo mejor del mundo. Gracias por tu suscripción. Compártete, yo te responderé en tus comentarios, ¿vale? Tu like es bien recibido, pulsa la campanita para notificaciones si quieres muchas más informaciones de tus signos, del amor, de esas personitas tan especiales para ti, ¿no? Atrévete a vibrar harto porque aquí hay una conexión por destino, una conexión que tarde lo que tarde, el destino os va a poder a unir otra vez de nuevo. Si ustedes, tú por lo menos, estés dispuesto a decirle sí, pero esta persona está llorando lágrimas de sangre, de arrepentimiento. Acuario, te deseo lo mejor, mi amor, y nos vemos ya mismo. Bye.